Esta es la tierra que vio nacer a Don Justo Sierra O'Reilly. El escritor, novelista, historiador y jurisconsulto vio la luz el 24 de septiembre de 1814 en Tichca Caltuyub, en el municipio de Yaxcavá. A 200 años de su nacimiento, la Facultad de Ciencias Antropológicas y la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado realizaron una serie de actividades académicas, cívicas y culturales. Y el martes 23 de septiembre, el cabildo del Ayuntamiento de Yaxcavá realizó una sesión solemne en Tichca Caltuyub en honor a Don Justo Sierra O'Reilly. Es la primera vez que hacemos que se conmemora el natalicio de este personaje, que muchos, a pesar de que somos de acá, de este municipio, de esta comisaría, desconocemos la vida de este personaje, desconocemos toda su trayectoria de cómo él, a pesar de los obstáculos, sobresalió y sobresacó en adelante el nombre, el estado, vaya, el estado de Yucatán. Agradecer a la Wadi, ¿verdad? Toda esa investigación que nos trajeron, porque nosotros desconocíamos. Yo le decía al equipo de trabajo que me acompaña, que es muy bonito conocer realmente de todo el trayecto de esta persona. En el evento, la doctora Jenny Negroes Sierra, directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, y el maestro Enrique Martín Briseño, jefe del Departamento de Patrimonio Cultural de la Sede Culta, entregaron una donación de libros al municipio. Como parte de las actividades del Bicentenario, en el Jardín Literario de la Biblioteca Central de la Wadi, se inauguró una muestra bibliográfica y hemerográfica, en las que se pueden apreciar títulos como El filibustero y Lecciones de Derecho Marítimo Internacional, junto con documentos del Archivo General del Estado. La exposición se mantendrá abierta hasta el próximo 3 de octubre.